¡Gol de los Soles! ¡Esta fue el pantalón de Gustavo Rosales! ¡Que nunca se dio por vencido! ¡Le pasa la pelota a Yus y Tayú! ¡Tayú le pega a la pared y palomita! ¡Rosales anota el sexto tanto para los Soles! Esto es como un premio para Rosales que ha tenido, ha luchado mucho en el partido. Lo han derribado en varias ocasiones, no han cometido faltas, no ha salido a veces del sintético. Y aquí en esta jugada...